Nuevamente buenos días, José María, un saludo para ti, para todos allí en el estudio, para la gente de Ciudad Viva. Y recién en el MBD Noticias, en la primera edición, salíamos desde Los Vagones, allí en la ruta, donde va a estar ubicado el parque a cielo abierto, en el sitio de la memoria del Centro Clandestino de Los Vagones. Y nos vinimos hasta el Parque Artigas, a unas cuadras nada más, ya más adentrado en la ciudad de Canelones, porque aquí fue el primer lugar donde se instalaron esos vagones de AFE con el Centro Clandestino de Tortura. Estamos a nuestras espaldas, está la vieja escuela de policía, donde fue el primer recinto de este Centro Clandestino de Tortura, que funcionó entre fines de 1960 y hasta mediados de 1970, estamos hablando de 1975, donde pasaron presas y presos políticos perseguidos de la última dictadura cívico-militar, donde se constataron torturas que hoy la Fiscalía, a cargo del fiscal Ricardo Percivale, estará instalando allí en esta primera audiencia, que irá hasta el 15. Y MBD Noticias, TV Ciudad, Ciudad Viva, va a estar cubriendo todas estas instancias de aquí a una semana y estamos con algunos de los protagonistas, integrantes de la Asociación Ágora. Hoy, más temprano, decíamos que la denuncia partió a propósito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones y la Asociación Ágora, que es la Asociación de Expresos Políticos de los Vagones, se dedican a recuperar la memoria, la memoria de Canelones todo, de Canelones Departamento y de Canelones Ciudad. En el interior, la represión de la dictadura cívico-militar se dio de forma cruenta y además velada, los vecinos tenían muchísimo miedo. Estamos con Walter, él estuvo aquí en los vagones cuando era parte de la escuela de policía. ¿Cuándo te trajeron acá? El 21 de abril de 1975. A mí me detuvieron en Montevideo, en mi trabajo, a las 10 y media más o menos de la mañana, un poco antes, y con un despliegue muy grande, y me trasladaron al Departamento 6. Allí estuve hasta la tardecita en Plantón, que era la primera medida de ablandes que desarrollaban, donde también estaba lleno de presos políticos el Departamento 6. Allí en el piso había gente tirada por todos lados. Entre los que más recuerdo, Meme Altesor, compañero que lo mataron en Nicaragua. Y muchos otros compañeros que ahora en este momento no recuerdo, pero que estaban allí, entre esos presos que estaban tirados en el suelo, en una cantidad importante de compañeros. Pero había varias divisiones en el piso que indicaban causas distintas, ¿verdad? Porque eran los compañeros que habían caído en distintas situaciones, en distintos momentos, en distintos lugares, aunque fuera medio cercano. Y a mí me tocó entonces el 21 de abril, a esas de las 9 y media, 10 de la mañana, allí en Paisandú y Ejido, que era donde yo trabajaba. Y bueno, se enojaron mucho conmigo por allí. ¿En qué trabajabas, huelto? Yo confitero, era maestro confitero. Estabas con los cañones y con las bombas, seguramente. Y bueno, y eso era subversivo, naturalmente. Bueno, y se enojaron mucho porque yo demoraba mucho en salir. Claro, yo estaba lleno de mugre, traté de bañarme, traté de... Y bueno, ya habían esperado un poco, que esperaran un poquito más. Bueno, y a la tardecita me trasladaron de allí a Canelones, hasta acá. Es decir, hicieron un parate en Progreso. ¿Eso era porque vivías acá, tú? Sí, porque yo vivía en el departamento de Canelones, claro. Y me llevaron directamente a Progreso, donde estuve una hora y media, dos, a lo sumo. Y de allí me trasladaron, ya entraba la nochecita, se ve que no querían que me vieran. Y llegamos acá entre dos luces. Y ya me pasaron a los vagones, prácticamente a mucha velocidad, y plantón, nuevamente al plantón. Era lo primero que hacían, ¿no? Tener parada a la gente allí horas y horas sin agua, sin comida. Sí, sí. Yo estuve muchos días sin agua y sin comida. Había un compañero que estaba con la cabeza partida, que hoy día es fallecido, que lo tenían tirado en el piso, al costado mío. Y yo me sostenía mucho con una especie de perchero que había en una de las paredes del vagón, para no caerme. Porque el que se caía, lo golpeaban enseguida, lo levantaban a bastonazo. ¿Cómo eran los vagones? ¿Eran vagones de tren, de carga? ¿Cómo era adentro? Era lo que se denominaba, denominaban breques, que eran donde trasladaban encomiendas y todas esas cosas. Cerrados de chapa, digamos. Cerrados todos de madera, por afuera creo que tenían chapa. Y ahí habían cuatro vagones, porque habían tres acá adelante, que eran donde tenían la secretaría y donde hacían algunos interrogatorios. Y después estaba como una pequeña oficina donde lo pasaban allá, donde estábamos todos los que estábamos presos. Los que ya estábamos pronto para pasar a la tortura. Y a veces era ahí, en el mismo vagón, pero por lo general nos trasladaban, por lo general en la noche, a la batería donde estaban los baños. Y ahí aparecía un coronel, en aquel momento era capitán, Carlos Causi, que era uno de los jefes del batallón de San Ramón. Este, por lo menos estaba allí en San Ramón y era el que representaba al S2. Este, y siempre andaba de pistola al cinto, ponía un estilete que de vez en cuando te pinchaba. Este, y trataba siempre de que fuera en la noche, pero él siempre andaba ahí, siempre estaba ahí. Lo que indica, y indicaba en aquel momento, que esto tenía mucho que ver con la región 1, ¿verdad? Que era el mando de toda esta zona. La dinámica del terror, se daban cosas sistemáticas, la noche. Pero decíamos, en un departamento, en una ciudad, hace 50 años, Canelones, también era muchísima menos gente. ¿Cómo era la vida de esa ciudad y cómo, bueno, de alguna manera, cómo también fueron ustedes marcados por eso? Bueno, en realidad Canelones es la capital departamental, es la sede del gobierno del departamento, pero es una ciudad pequeña. En aquel entonces no llegábamos a 17.000 habitantes. Nos conocíamos todos. Y ahora, incluso, no hemos crecido mucho, somos 20.000. En ese momento, digamos, acá había el frigorífico funcionando. Estaba Alur, también una empresa de acero. Y estaba la enseñanza que también estaba organizada. Es decir, resistimos mucho la ley de educación. Y en realidad, eso, de alguna manera, fue señalando a las personas, ¿verdad? El lugar que ocupaban. Siempre digo que Canelones es como una síntesis del momento. Porque acá pasamos todo. Destituciones, allanamientos, detenciones de los compañeros y compañeras. En realidad, a lugares que en donde en realidad son lugares clandestinos. Porque para saber cómo hacíamos nosotros, no sé si sirve, cuente mi experiencia personal. Sí, claro. En casa hicieron un allanamiento, como te voy a decir, cinematográfico, porque vivíamos en el campo. Y entonces, el espacio tenía dos entradas. Uno por la ruta 64 y otro, lo que se llama a continuación, Fuster. Y entonces, dos camionetas. Y los allanamientos los hacía la policía. Aunque en ese entonces actuaban las fuerzas conjuntas. Pero, digamos, la expresión del abuso en el pueblo lo hacía la policía. Es decir, la gente con la que nosotros convivíamos. Bueno, hicieron ese allanamiento, ya te digo, muy, este, con mucho despliegue, armas, esto, lo otro. Dieron vuelta a mi casa, obviamente, cuarto de los nenes, tiraron todo. Bueno, se querían, se llevaron los libros. Me peleé con el, con el que entonces era, este, el comisario. Porque se quería llevar un libro que para mí era muy querido, que eran las coplas, este, el análisis que se hacía de las coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique. Es decir, que se llevaban también las cosas que tenían valor. Este, y bueno, de algún modo, y de ahí se trajeron a mi marido. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, salir corriendo atrás a ver a dónde diablos lo llevaban. Y para poder saber, bueno, hacer, este, ir a la, a la jefatura de policía y esperar y esperar. Pero las personas que estaban ahí, yo las conocía de toda la vida, nacida y criada acá. Finalmente, uno de ellos me dijo que estaba acá. Y ahí me pude organizar para traerle comida, cosa que nunca vio en su vida la comida que yo le traía. Este, y en fin, y bueno, eso señala, este, ¿cómo te voy a decir? La violencia que se vivía en ese momento y el temor que se generaba en las personas. Algo que hablábamos, aquí hay unos edificios que están más o menos de esa época y ustedes cuentan que en este camino de recoger la memoria, de reivindicar la memoria, bueno, hay historias de niños de aquel momento que no sabían pero escuchaban cosas. Exactamente. Este, nosotros, una de las tareas de Ágora es la preservación de la memoria y tratar de que todo el mundo sepa que fue lo que ocurrió. Eso lo hacemos en, lo veníamos haciendo en todos lados y acá vinieron grupos de estudiantes de diferentes lugares. Y justamente una profesora que venía con estudiantes de la escuela técnica, vivía acá y dice, yo veía ese movimiento, sentía esos ruidos y esas cosas, pero no sabía de qué se trataba. Y además había un silencio instalado en donde, si el niño preguntaba, nadie le iba a decir nada. En realidad lo que nosotros vivimos fue lo que se da en llamar el incilio. Es decir, nos quedamos retraídos en nosotros mismos. Este, que fue una forma de protegernos. Este, y bueno, ese. Ese mecanismo de defensa que duró, dura durante décadas, está comprobado en la humanidad, también aquí pasó. Y Ágora, ¿a partir de cuándo empieza como a desandar esta madeja? ¿Cuándo empieza a recoger esas pequeñas miguitas que hoy son parte de una fotogalería, un proyecto de sitio de memoria a cielo abierto? ¿Cómo es María Julia? Contanos un poco. Bueno, en realidad nos organizamos, nos constituimos como asociación en abril del año 2016. Yo quería además agregar que no somos una asociación de expresos políticos. Hay expresos y expresas políticas que integran nuestra asociación, pero es una asociación mucho más amplia, que está integrada por personas que tenemos sensibilidad ante estos temas, preocupados por colocar en la sociedad uruguaya estos temas, que todavía falta mucho, ¿verdad?, para llegar a tener una construcción medianamente acabada de lo que fue el alcance de la represión en todo el territorio nacional. Entonces, en realidad Ágora se conforma a raíz de un seminario que en el año 2015, se realizó sobre finales de 2015, organizado por el Museo de la Memoria y por una organización que en ese momento funcionaba en la ciudad de Las Piedras, dependiente de la Intendencia de Canelones, que era el espacio para la memoria y los derechos humanos Kika Salvia, que de alguna manera es como el antecedente de lo que fue a posteriori la Secretaría de Derechos Humanos, actual Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Se hace un seminario de cuatro días, cuyo tema eran los sitios de memoria. Es decir, se instala un concepto que en el Uruguay no había tenido difusión, no era conocido. Y después fecundó en esta ley que tenemos. Exactamente, porque una de las, claro, una de las berretientes en la que derivó todo eso fue justamente conformarnos diferentes organizaciones para la elaboración de una ley de sitios de memoria histórica, que finalmente se aprobó en el mes de julio del año 2018. Pero en ese seminario, vuelvo al seminario, se realizaron actividades de carácter teórico en las que participó con un aporte realmente sustancial el arquitecto Gonzalo Conte de la Organización Memoria Abierta Argentina, que venían ya desde hace muchos años trabajando en el tema de sitios de memoria y haciendo un mapeo y un archivo oral de todos los sitios del todo el territorio argentino. Tienen casi 800 sitios detectados en la Argentina. Entonces, con Gonzalo, en realidad, nos aproximamos a toda una metodología que tiene que ver con la visibilización y preservación de los sitios de memoria. Y se visitaron algunos lugares, entre ellos el Batallón 14, y vinimos a este lugar, vinimos a Canelones, donde dos compañeros, a quienes yo conocía en ese momento, Blanca, Calero y Ricardo Echeverry, nos sirven de guía y vamos a los vagones del barrio Olímpico. Un lugar que en ese momento estaba absolutamente abandonado, era una especie de basural con unas construcciones semiderruidas. Y ellos allí, en un momento que fue realmente electrizante para todos quienes participamos y todas quienes participamos, nos relatan lo que habían vivido en esos lugares. A partir de allí queda, en algunos de los que participamos en ese seminario, la semillita. Acá hay que conformarse, hay que constituirse y empezar a trabajar. Esto hay que visibilizarlo y hay que trabajar con un método que ya existe, o sea, siguiendo rigurosos pasos, esto se tiene que transformar en un sitio de memoria. Y efectivamente, en noviembre de 2019, la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria declara sitios de memoria los dos centros clandestinos, que en realidad conforman una misma unidad, el que operó en la ex escuela de policía, en aquel momento, en la década de finales de la década del 60 y comienzos del 70, fuerza de choque de Canelones, y los vagones del barrio Olímpico, que funcionaron donde operaba el departamento 3 de la jefatura de policía de Canelones. Inteligencia y enlace. Eso fue el comienzo de esa denuncia que en 2019, ahora, y la intendencia de Canelones, disculpe que le corte, María Julia, pero estamos cerrando este espacio, esta participación en Ciudad Viva. Vamos a seguir acá, porque a mediodía vamos a estar con el MB de Noticias cubriendo este día histórico, pero además MB de Noticias y también Ciudad Viva va a seguir esta temática. Vamos a recorrer con ellos la fotogalería que tenemos atrás, todo ese proyecto para el sitio de la memoria aquí, en el Parque Artigas y también en el Olímpico, en los vagones. Vamos a contar parte de esa historia en las próximas ediciones de Ciudad Viva. Vamos a seguir, porque de aquí al 15, Canelones es memoria, Canelones es parte de este juicio histórico y MB de Noticias, Ciudad Viva, TV Ciudad va a estar acompañándonos. Compañeros, desde aquí nos despedimos, pero seguimos en esta temática. Muy bien.